Aquí presentamos los 5 mejores básculas para bebés. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Balanza digital Baby Child. Este modelo sencillo sin duda ayudará al control y registro del peso de los bebés desde el nacimiento, con una limitación óptima de 20 kilogramos. Tiene un botón especial para registrar el valor promedio si el niño pisa. Al igual que el resto de presentaciones, está fabricado en plástico resistente. Aconsejado para quienes buscan un sistema rentable que cumpla con sus características. Número 4. Beurer by 80 báscula para bebés, con superficie curvada. Si tomar el peso del niño termina siendo una tarea difícil por su malestar así como por movimientos bruscos, puedes confiar en la báscula eléctrica by 80. Su base es antideslizante y tiene un registro de retención automatizado para evaluar pequeños problemas. Su bandeja está inclinada para acostar al joven, observando su lectura actual o anterior en la pantalla LCD. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Chico 6.427 millones báscula para bebé. Para dejar constancia de la evolución del peso desde el nacimiento, nada como esta versión de la destacada marca Chico, que tiene la mejor forma para sostener al bebé cómodamente y sin peligros, muchas gracias a su sistema antivibración. Sus lecturas se revisan en la pantalla LCD, donde también se pueden ver los resultados anteriores. Permite evaluar jóvenes de hasta 20 kilogramos. Número 2. Miniland Scaliap, báscula evolutiva a bebés y niños. Seguro que te sorprenderá el estilo de este sistema de pesaje a batería para niños y niños, con un soporte de aproximadamente 50 kilogramos. Viene con una bandeja extraíble para colocar a los niños durante la grabación, así como una de forma plana para los mayores, revelando los resultados en su pantalla electrónica. Almacena valores anteriores. Fácil de limpiar y ligero. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. EALFRO EBV1 Archmedrown Digital Baby Scaliap Bits o Oting Music. Le sorprenderá el estilo de este sistema de evaluación alimentado por baterías tanto para bebés como para jóvenes, con una asistencia de aproximadamente 50 kilogramos. Incluye una bandeja extraíble para acostar a los niños durante toda la grabación, y también una plana para los mayores, dejando al descubierto los resultados en su pantalla electrónica. Almacena valores anteriores. Fácil de ordenar y ligero. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más. Suscríbase a nuestro canal. Gracias por ver el video.